La pregunta es que no tienes ni idea de lo que estás haciendo, que lo haces mecánicamente. No, yo he hecho lo que no has dicho. ¿Ves? Lo haces mecánicamente. Bueno, tengo esta función que dice que representa los beneficios de una empresa en sus 8 años. Dice, estudia la monotonía y los extremos de una función polinómica. ¡Oh my God! Para calcular los máximos y los mínimos del crecimiento y decrecimiento de cualquier función, se hace la derivada y me queda 3t cuadrado partido 4 menos 6t más 9. Espérate, vamos a ver que ahora puedes venir. La he igualado a 0 y eso me da los extremos que tampoco sabías lo que era, me has preguntado. Los máximos y los mínimos y la monotonía que tampoco sabías lo que era, que era el crecimiento y el decrecimiento. La derivada de una fracción no es así. Ella sabe más que nadie. La derivada de eso no es así. La derivada de una fracción... Es que no has aprendido, claro, es que no os enseñan bien a derivar. No saben. La derivada de esto es exactamente lo mismo que la derivada de esto. Y la derivada de una constante por un monomio, no por un monomio, sino por una variable elevada a un número, es un cuarto por la derivada de esto, que es 3t cuadrado. Entonces, si lo haces así, vas a tardar menos. Ahora lo puedes hacer de la otra manera. Para perder el tiempo. La derivada del cociente es la derivada del primero, por el segundo sin derivar, menos el primero de derivar, por la derivada de 4, que es 0, partido 4 al cuadrado. 4 con 4 al cuadrado es 16, te queda 4 y te queda exactamente lo mismo. Solo que yo lo hago de forma mucho más elegante y rápida. Si no te han enseñado esto, lo haces así. El caso es que sale lo mismo. Pero te sugiero que no lo vuelvas a decir a un ingeniero que se ha equivocado derivando. ¿Qué? ¿Por qué? Pues no, pues te vas, ya está, no hay problema. Yo no tengo ningún problema. Si tú crees que, como vas tú, estás aprendiendo más, te sugiero que te quedes en el instituto, que te van a aprobar, no te preocupes. Vas a sacar muy buena o tan selectividad. Y si no, te la van a subir para completar estadísticas. Y decir que la educación de Andalucía va de puta madre. Bueno, esto es una ecuación de segundo grado. Yo, para mi gusto, multiplicaría todo por 4. Pues las fracciones quedan muy feas. Ahora, cuando lo haga de la otra manera, lo vas a flipar. Vas a decir... Queda 24. 4 más menos 12, partido 6. Esto está mal. Esto no puede ser. Ah, sí, puede ser. 2 y 6. Me hago una raya. Te aconsejo que, cuando des algo en clase, te lo aprendas ese día. Y no lo dejes para una semana después, o un mes después, o tres meses después. Porque entonces se te olvida y lo tienes que estar estudiando y te lo tienes que estar explicando cada vez. Y no es práctico. Pierdes el tiempo. Podrías estar usando el tiempo para hacer otras cosas. Entonces, para saber si es creciente o decreciente, ¿cuál es el criterio? Es que es simétrico. Es que si no, queda ahí feo. Y lo sustituyo en la derivada. En esta, o en esta, que me da igual, porque el signo es lo que me importa. Entonces, si sustituyo aquí el 0, me da que B' de 0 es 9. Positiva, por tanto, en este trozo es creciente. 4 sería 3 por 4 al cuadrado, partido 4, menos 6 por 4, más 9. 12 menos 24, más 9. Menos 3. Decreciente. Y para 8 queda. 3 por 8 al cuadrado, partido 4, menos 6 por 8, más 9. ¿Qué va a dar positivo? ¿Sí o no? No hay que hacerlo. En 2 tiene un máximo, en 6 tiene un mínimo. Y se puede poner bonito diciendo, esta función es creciente de menos infinito hasta 2. Unión, 6 más infinito. Y es creciente. De este 2 hasta 6. Tiene un máximo cuando X vale 2. Y tiene un mínimo cuando Y vale 6. Puedes calcular el punto máximo calculando la Y del punto, sustituyendo el 2 en la función. No es la derivada, que esa es la pregunta del millón. ¿Qué sería el máximo? Sería el punto. ¿Qué sería el máximo? Y el mínimo sería el punto. Y ya está. 6.0 ¿Y qué más te preguntan? Dibuja la gráfica y explique la evolución de los beneficios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para 0 vale 0. O sea que la función empieza aquí. Tiene un máximo en 2 que es 8. Tiene un mínimo en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que es 0. Entonces hace una cosa así. Y luego en 8 también la tendré que calcular para ver dónde acaba. Que es 8 casualmente. Entonces tenía que explicar que durante los dos primeros años la función va creciendo su beneficio hasta el 2, va bajando hasta el año 6 y luego vuelve a subir. Gracias. 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 Gracias.